Seguimos disfrutando de las voces de Juego de Voces 2024, esperando y soñando ya con ver la segunda edición de este programa tan exitoso. Es el turno ahora de Lalo Capetillo, han sido muchísimas las personas que quieren el análisis de Fallaste Corazón con Mariachi. Vamos a ver qué tal lo hace en este estilo musical Lalo Capetillo. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas y reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ir poquito a poquito. Ya saben que todas las críticas que se van a hacer en este canal son completamente constructivas y son para educar. Así que vamos a verlo. La cara de Alicia es un poema. Madre mía, qué entrada. Es que cuando pones un mariachi, chicos, esto no hay con qué darles. Es una cosa, es una energía que te sube por el cuerpo maravillosa. Vale, fíjate el inicio. Muy interna. Me recordó un poquito a esta voz interna, por ejemplo, de Vicente Fernández, que era muy característica. Muy dentro, muy dentro, muy dentro. Hay otros personajes, por ejemplo, Pedro Infante, también tenía una voz interna maravillosa. Pero en el caso de Vicente Fernández era mucho más notoria, ¿no? Era un cambio muy fuerte y muy brusco entre la voz abierta, digamos, afuera, y la voz interna, ¿no? Justamente este comienzo y tú, muy de interno, me recordó un poquito, ¿no? El Padre. Tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, cruel y despiadado, de todos te reías. ¿Qué me gusta de Lalo? Me gusta muchísimo, pues, tiene mucho aporte para pararse allí en el escenario, para mirar. Tiene muchísima intención, tiene una mirada muy penetrante, muy fuerte. Los gestos, o sea, no solamente acompaña de la voz, de la canción, sino que acompaña la letra, sus gestos, ¿no? Está muy bien puesto, muy centrado entre los dos mariachis, bastante bien cuadrado allí. A nivel vocal, es una cosa que se escapa, digamos, de lo que pienso que le iría bien a él cantar, como, por ejemplo, regional mexicano. La canción que hizo con Lucerito, que la analizamos aquí, esa canción le queda como anillo al dedo. Todas las voces, hay algunas voces que no pueden ser tan versátiles para ser distintos géneros musicales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta canción, Fallaste Corazón, extraño, de repente, un vibrato más regular. Es como, las notas que son sostenidas no son tan vibradas y regulares, ¿no? Me falta un pelín para eso. Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. Pues mira, tiene algunas inflexiones. Da, 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 da. Tal vez no le vayan tanto las inflexiones a este género musical, o sea, que hay que hilar bien fino para ver qué tipo de dinámicas vocales tú le metes a una canción que es tan clásica como Fallaste Corazón, ¿no? ¿Y a dónde está tu orgullo? Mira, por ejemplo, aquí ese growl al inicio, sí que se usa mucho el growl y el cantar desde las entrañas en este tipo de música. Eso sí que le va. ¿A dónde está el coraje? ¿Ves? Pero, por ejemplo, ¿ves? Aquí es donde se nota, es un vibrato como más nervioso. Es como más bien diafragmático el trabajo, más que ¿A dónde está el coraje? Más de laringe, de subir y bajar la laringe para lograr esta oscilación entre notas, que eso es nada más y nada menos que el vibrato. Así es donde me descuadra en este género musical, quiero decir. Extraño eso, extraño notas sostenidas. Lo que sí logra bien, por ejemplo, es una voz llorada que sí le va a este género musical. El intentar transmitir una pena, una tristeza, un dolor, una rabia a través de distintas dinámicas vocales y la voz llorada es una de ellas, ¿no? Y esta colocación así, que es como cantar llorando, esto sí lo logra bien. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. ¿Ves? Tú lo ves, o sea, los gestos tienen que acompañar de esa voz llorada y si tú lo ves, tiene toda la cara así como de dolor, compungido, inclusive hasta con rabia en algunos momentos. A nivel actuación, escenario, escenificación, ves, ves que está actuando la canción y eso ha, en ese sentido, todos han avanzado. Todos, todos ellos han avanzado. Se ve una progresión programa tras programa, programa tras programa. Él está cantando una canción que de repente no se encuentra muy bien en lo que a él le iría perfectamente como anillo al dedo, pero así todo lo está luchando, lo está haciendo. Y sí, algunas cosas van dentro de lo que se espera, digamos, de esta canción, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, en esta nota sostenida, que es un sol de la cuarta octava, extraño el vibrato. El vibrato en esta nota es completamente necesario, completamente necesario, porque es una nota muy larga. Entonces, al ser una I, que es muy estridente, en esta tonalidad, que es un sol, ojo, que no es una nota despreciable para un hombre, es cierto que ha colocado la I, si tú te fijas en la boca, ¡I! Fíjate que es casi como una O, o como una U, la colocación de los labios, digamos, para que esa I tenga un poquito más de proyección y de colocación, pero así todo es muy estridente para hacer una nota tan larga sin darle ese vibrato, ¿no? Aquí sí me falta. Muy hablado, le está quitando un poquito esa musicalidad, esa melodía tan sostenida y tan ligada para hacerlo de una manera como mucho más, te cuento lo que me está pasando, como mucho más hablada, ¿no? Más espacios, más silencios. Lo está cantando de manera diferente. Eso quiere decir, pues dentro de todo, que se lo lleva a su estilo. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Bueno, mira lo está haciendo. La verdad es que tiene una tesitura bastante altita. Digamos que no se achica a la hora de tener que estar cantando este tipo de canciones que son pues tan conocidas y tan potentes, ¿no? Bueno, mira, lo está haciendo, lo está haciendo y tiene valor, tiene el valor del coraje de hacerlo. Quiero decir, no es un trabajo mal hecho, es un trabajo que de repente le cuesta un poquito más que otros géneros musicales. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Es como más, ¿ves que el vibrato es como más nervioso? Es como más caprino. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Tiene mucha facilidad para ese growl desde las entrañas. Fallaste corazón. ¿Ves esto? Por ejemplo, este melisma es más actual. Es mucho más actual de repente que lo que diría a fallaste corazón. Es como que traemos de la actualidad unos melismas de repente que no le van a este género musical, ¿no? Pero bueno, lo lleva a su terreno. No vuelvas, no vuelvas a apostar. ¡Ay, el padre está súper emocionado, por Dios! ¡Wow, chicos! Bueno, a ver, fue un buen intento. Sí es cierto que le echa muchísimas ganas, a pesar de faltarle de repente a algunas cosas como para interpretar este género musical. Lo vuelvo a repetir, hay otros géneros musicales que le van muchísimo más a su tipo de voz. Pero eso nos pasa absolutamente a todos. Así que lo felicitamos desde aquí a Lalo Capetillo porque ha hecho un gran trabajo, un gran intento y un gran esfuerzo por poder cantar y ponerse a la altura de una canción tan difícil como Fallaste Corazón. Chicos, ya lo saben, si quieren más juegos de voces, suscribiros al canal que es completamente gratuito y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video